Artigas, 12 de julio del 2021. Estos son los títulos que vamos a compartir en esta edición de Info 3. Actualmente son 256 casos activos de COVID-19 en el departamento de Artigas. Reiniciaron las clases en primaria después de dos semanas de vacaciones. El programa Uruguay Trabaja de Baltasar Brum trabaja en varias actividades. Edil Gasteazoro estuvo en Pueblo Sequeira escuchando inquietudes de los vecinos. La comisión investigadora no se debe archivar cuando hay un acuerdo multipartidario. Dirección de Cultura, Turismo y Deporte organiza varias actividades. Vecino de Pintadito realiza actividades y están molestos con la actual comisión del barrio. Se realizó una nueva competencia de Mountain Bike en Valle del Lunarejo. Participación en las competencias del Mountain Bike. Señoras y señores, estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3. Muy buenas tardes señoras y señores. El gusto de compartir con ustedes la edición central de Info 3 aquí en Artigas Televisión Canal 3. A esta hora ya invitándolos a que se comuniquen al 092-340-533 con Info 3 y con todos los programas de Artigas Televisión Canal 3. Recuerden que esta noche tenemos la reiteración del programa Entre Mate y Mate a las 21 horas luego del programa del agro. Y realmente estamos trabajando ya para que en las próximas semanas usted tenga el nuevo programa de Artigas Televisión Canal 3 aquí en el aire. El programa Pueblos, donde va a contar las historias de los diferentes pueblos de nuestra ciudad. Ahora sí comenzamos con el desarrollo de las noticias. El coordinador de SECOET, el señor Jorge Monteiro, actualizó los datos de COVID-19 en el departamento, donde a la fecha hoy son 256 casos activos. Monteiro dijo que estuvo en Bella Unión realizando un recorrido nocturno en fiestas y eventos para controlar los protocolos. En nuestra ciudad, este pasado fin de semana, hubo algunas intervenciones en lugares con aglomeraciones de personas. En el departamento tenemos 256 casos positivos, tenemos 67 en Artigas, 187 en Bella Unión y 2 en Tomás Gomenzoro. Viene bajando los casos, ¿no? Sí, la tendencia es fuerte a la baja. Por suerte Bella Unión también ahora empezó a bajar un poquito más fuerte. Igual está más del doble de lo que es Artigas, ¿verdad? El departamento pasó ahora de color rojo a naranja, ¿no? Sí, estamos en el índice Harvard a nivel naranja, lo que especifica que en los últimos 7 días, en el estudio en base a los 100.000 habitantes, el promedio es inferior a los 25.000, al 25%. ¿Y bajaron también lo que son las personas en cuarentena? Sí, en los cuarentenados tenemos 495 en todo el departamento. ¿Con relación a camas STI, Jorge? Tenemos 3 de las 14. Bien, ¿vacunación cómo viene? Estamos ahora en el orden de los 53.000, más de 53.000 en la primera dosis y más de 40.000 en la segunda. A nivel nacional también se dio bajos casos ayer, ¿no? 315 aproximadamente casos en todo el país. Sí, así es. A nivel nacional la tendencia es fuerte a la baja. Hasta ayer quedaban dos departamentos en rojo. Esperemos que la tendencia siga fuerte a la baja. Jorge, con relación a, bueno, diferentes actividades que venís realizando en todo el departamento, estuviste recorriendo la zona oeste del departamento para, bueno, realizar y recorrer diferentes lugares, a ver si están cumpliendo con protocolos. ¿Cómo estuvo esa actividad por allá? Sí, estuve el día viernes, madrugada del sábado, inspeccionando locales allá. Se viene realizando bien. Hay un protocolo bastante que se está cumpliendo. Tenemos el SECOM, que es el Centro Coordinador de Emergencias Municipales de Bello Unión, que está bien organizado, también está fiscalizando allá. Entonces, en ese sentido, esperemos que la tendencia siga a la baja. ¿Se pretende realizar aquí en Artigas ese mismo recorrido, esos mismos controles, como estuviste recorriendo allá en Bello Unión? Sí, esto lo estamos realizando periódicamente. El sábado estuve inspeccionando, estuve recorriendo diferentes lugares. En solo uno encontré más gente lo permitido. Bueno, en ese sentido, con la colaboración de la propietaria, enseguida se desalojó y, bueno, no hubo mayor inconveniente. Con relación a aglomeraciones, en Bypass, paseo 7 de septiembre, en plazas, después de algunos días de haber sido habilitado, ¿cómo estuvo este fin de semana? Bueno, ayer la Plaza Valle, en determinado momento, tuvo que, con la colaboración de la Dirección de Tránsito y de la Policía, se tuvo que disuadir un poco la cantidad de gente que había. También algún incidente aislado ahí, con el tema de aglomeración, que tuvo repercusión, bueno, con hurto, algún herido, esas cosas también. Es importante destacar eso, la participación de la Policía en ese sentido. Continuamos con las noticias aquí en Info 3. En la jornada de hoy reiniciaron las clases en primaria en todo el departamento. El inspector departamental de primaria, el maestro Marcelo Alvariza, expresó que las dos semanas de vacaciones sirvieron para frenar el movimiento social de padres en las salidas de los centros educativos y para evaluar algunos temas que se deben corregir en relación a protocolos en todas las escuelas del departamento. Sí, estamos recomenzando luego de las vacaciones de los niños, ¿verdad? Con todo normal por ahora. Algún problemita que hemos estado tratando de solucionar, problemas que son normales, que se han venido presentando, algún caso de algún auxiliar de alguna escuela en cuarentena por determinados motivos, o sea que es por contacto positivo o por COVID, pero creo que en este caso particulares es por contacto con un positivo. Tenemos otros temas así puntuales en alguna escuela con algún grupo, con algún maestro, pero en general para lo que ha sido la pandemia y lo que ha sido todo este desarrollo de las actividades es bastante normal dentro de lo esperado, ¿verdad? Con problemas que se solucionan, que tienen solución. Esperemos que de correr de la tarde sigamos teniendo la información positiva de todos los centros de estudios abiertos, que en este caso están todos abiertos, y bueno, esperando este segundo semestre con expectativa, con ganas de seguir trabajando y desarrollando los proyectos que estamos trabajando en este momento. ¿Inpector, en el interior del departamento, algún centro educativo que todavía no fue abierto en este recomienzo, hay la posibilidad ahora de que vuelva a trabajar? No, en este momento están todos funcionando, están todos funcionando, tenemos algún caso particular, repito, de alguna escuela con algún auxiliar, alguna escuela rural, pero es solucionable, o sea, son unos días, se va a buscar la estrategia de poder solucionar el tema para que puedan cocinar y hacer las tareas de limpieza adecuadas. Y bueno, pero en general todos los centros de Artigas recomenzaron en forma normal. Estas dos semanas sirvió para frenar un poco el movimiento, vamos a decir, social, en lo que es las entradas y salidas en cada centro educativo. Sirvió también para reflexionar, para evaluar qué faltaría hacer, bueno, y corregir, ¿no? Yo creo que lo primero es seguir cuidándonos, no bajar la guardia, no bajar la guardia en todos los centros educativos, no bajar la guardia, disminuir la movilidad, que es lo principal, sobre todo la del tránsito de padres, al dejar a sus hijos, que en los centros de estudio se van a seguir manteniendo las medidas protocolares sanitarias en forma adecuada, lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, tenemos la noticia de que Artigas ahora está en color naranja según el índice de Harvard. Ojalá que podamos pasar inmediatamente al amarillo y próximamente al verde para poder ir retomando las actividades de forma normal. Dos años, un año y medio de pandemia, creo que todos hemos aprendido algo, ¿verdad? Que primero que nada es cuidarnos y cuidarse, como es el eslogan que hemos mantenido durante este periodo, ¿verdad? Este año y medio. Cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Vacunación, tratar en todo lo posible de cuidarnos y poder ser solidarios con uno mismo y con los demás. Dándole continuidad a las noticias, el programa Uruguay Trabaja de la localidad de Baltasar Brum, está realizando trabajos de pintura en la escuela número 35 de Pueblo Diego Lamas. En los próximos días realizarán actividades en hogar de ancianos Don Martín y en Plaza de Deportes, expresó el coordinador del programa, el maestro Marcos Arzuaga. Estamos trabajando en actividades de operativa del programa Uruguay Trabaja en la localidad de Diego Lamas. Habíamos planificado ya hace un mes con la directora Sandra Álvarez la ida de los participantes del programa con el equipo técnico a realizar la pintura exterior de la escuela, que ya lo hemos hecho en dos programas anteriores. Y bueno, desde el día de ayer se está haciendo la pintura, se le dio la primera mano, ahora la segunda. Y bueno, agradeciendo la atención de la directora, con el almuerzo de exposición de los participantes, también el té, el café a media mañana. Y bueno, agradecer a Paula, la cocinera, por su atención especial y a todos los participantes. Nos sentimos muy a gusto. Y bueno, también se colocó un medio tanque para los residuos. Así que, bueno, son actividades que se realizan dentro del programa, no solamente atendiendo a la comunidad de Baltasar Brun, sino también de centros educativos de la zona. En alguna oportunidad fuimos a la escuela de Palmazola y también de Patitas. Y bueno, estamos de regreso a Diego Lamas. Y valoramos también a las madres acá de la escuela, a la comunidad educativa, porque la semana pasada, los primeros días de la semana, con los días de mucho frío, con la ola de frío, estuvieron lavando las paredes para facilitar, ya que son dos de los participantes que están pintando la escuela con la orientación de Carlos Cabrera, que es el referente operativo. Y bueno, en vista que hubo que ir dos días, porque ya no es un grupo de 35 como antes, entonces hubo que hacer dos intervenciones. Pero felizmente está quedando bárbara la escuela, muy bonita. La escuela consiguió a través de la directora la pintura y bueno, se está haciendo las actividades correspondientes. Así que bueno, felicitar a la directora Sandra y a toda la comunidad educativa, a las madres, al popular Chico también, que colabora con la escuela y no deja faltar nada. Así que muy agradecidos en nombre de los participantes y del equipo técnico por la atención ahí en la comunidad de Diego Lamas. Y bueno, esperemos que disfruten de la escuela que va a quedar bien pintada y bueno, por la atención. Y con respecto a tu consulta sobre las actividades acá en la comunidad, bueno, ya se terminó en la escuela 23. El día viernes, en el día de mañana, estaremos yendo al hogar de Anciano a pintar una habitación. Estaremos también en Plaza de Deportes con algunas actividades. Se están pintando algunas columnas de la iluminación ahí en la peatonal para el municipio, algunos cordones también. Así que hay muchas actividades. Quedan menos de dos meses para terminar el programa, pero bueno, trataremos de poder atender a toda la demanda y necesidades de las instituciones públicas y bueno, alguna otra institución también que están dentro, sí, de las instituciones a ser atendidas durante este programa. Otras noticias tenemos a continuación. Edil Gastiazoro estuvo en Pueblo Sequeira escuchando inquietudes de los vecinos. En otro orden para el Edil, las comisiones investigadoras no se deben archivar cuando hay un acuerdo multipartidario. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!